Pero por ahora caen 11 Llega Denis, dije Urián llegaba, Pérez Martín Liguera Recogida con golpe de cabeza, Cagüe La baja Cavallini para Liguera Entregó para Pérez Se viene Pérez El disparo cruzado Esperaba por el medio Waterman La más clara en el partido Pudo ser el primero para el equipo de Rosario Martínez Casi, casi en el minuto 14 Casi en el minuto 14 La llegada a fondo Fue para Fénix Está impresionando mejor Otra vez Pérez Entregando para Cavallini El toque de Payas Escapó Pérez Se viene el equipo de Rosario Pérez al medio En este momento del partido En estos minutos de juego Wander supera la mitad de la cancha Ahí con un buen trabajo de Schettino Con lo que apoya Consigue Alves Centro de Andrés Schettino Pérez Marcado por Silva Pérez No opino Pellini Maxi Pérez Busca a Waterman Zaspe con el saque de costado Lucas Cavallini Maxi Pérez Busca Pérez Pablo Cepelini Dejó para Javier Cabrera Vago Anders Se viene el cangrejo Puso para Silva Contra la línea final La perdió con Pérez Otterman para Liguera Entrega para Pérez Ahora se viene el equipo de Capurro Pérez Apunta Pérez Murián Si no me espé Schettino Pérez Marcado por Silva Infracción de Silva Tiro Piro Encuentra una jugada Perota aquí está a su favor En tres cuartos de cancha De ataque Bingo Liguera Busca a Pérez No llegó Pérez Cavallini Cavallini Zaspe Busca a Fénix El centro para Cavallini Pérez Gol 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 Y si Fénix Lo sabe aprovechar Y tenemos en el Prado Cavallini Liguera Buscando a Pérez Pérez al medio Llega Aferro Justo se cruza En la pantalla de BTV Con Gol TV para toda América Cavallini Maxi Pérez Contra Fuchile Mete el centro Cerrado Está afuera Repone de abajo González Amaral Sube Romero Toca Maxi Pérez Da la pelota en el lateral La agarra el flaco Schettino Maxi Pérez Escapó de Romero Va Pérez Busca la falta Quitando a Gorga Nuevamente Zaspe En centro Maxi Pérez Llega Maxi Pérez El remate del 12 Va a ser difícil Intenta Nacho Payas Va para Cavallini Remate De Maxi Pérez Que vuelve a tener otra Pero sin dirección de red Es la segunda que tiene Y más o menos en el mismo sector del área Está como viene Como cae Gira para pegarle Nacho González Sebastián Fernández Tocó la pelota Rodrigo Rojo Y empieza la salida Maxi Pérez para Fénix Martín Ligüe Corriendo Maxi Pérez al fondo El toque al medio con Cavallini Va el canadiense Pero tampoco estoy diciendo que hoy lo esté haciendo con profundidad Pero el forlan que por lo menos toca Trata de conseguir el balón Y lo devuelve bien Vamos con la premia de Costa Rica Uruguay Que juegan a las 11 de la noche del martes Último partido antes del arranque de la eliminatoria El 8 de buta Uruguay el 8 de octubre frente a Bolivia Faltan 13 para que termine Llega el 12 Llega Maxi ¡Gol! Mal Que pierde la pelota a la mitad de la cancha Y no tiene la recuperación de vida Pérez que ejecuta Gruciaga que adivina Las manos de Juan Alves Ahí está El envío del 24 Peina Cavallini Busca girar Maxi Pérez ¡Gol! ¡Gol! El outbol de Alves La peinó Cavallini Giró nomás Maxi Pérez Y la metió contra un palo Para que Fallas Ganando y anticipando Cavallini Muy buena pelota para que se venga Maxi Acá está el segundo ¡Le pegó! ¡Fuera! Afuera el remate del 12 Chance muy clara Para el segundo del conjunto de Capurro Lo desperdió Maxi Pérez Saque Y la pelota en la mitad de la cancha Buena pelota para que se venga por este costado Maxi Pérez Ahí está el 12 Viene para Cavallini ¡Cabezazo! El envío que viene para Maxi Pérez Ahí está Maxi Viene para Cavallini ¡Y la pelota! Brazo del capitán Eso le inquieta más Maxi Pérez Esquetino Le pegó Pérez ¡Gran disparo! La del número 18 La perdió Barrientos Con Maxi Pérez Juan Pablo Rodríguez Pierde Rodríguez Pérez Entregando para Mucereditel Que te entrega El efectivo que necesites Pérez La tiene Maxi Pérez Marcado por Aguilar Cambiando para el Tito Ferro Entrega por el medio Juan Pablo Saca nuevamente Payas Ligüera Marcado por Cardoso Maximiliano Pérez Presiona Ignacio Nicolini La tiene Pérez Ya dejó para Cavallini Hubo falta contra Pérez Leandro Zaspe Buscando a Maxi Pérez Domina todavía Pérez Marcado por Cardoso Entrega por el medio Carro Insiste Carro Llega Pérez Le dio Pérez Al medio Le gana a River Y después obtiene un empate Importantísimo De visitante Ante Sudamérica En San José Llega Maximiliano Pérez Buscando nuevamente Buscando Pérez Londinsky Ya está ¿A quién iba a votar? Alves Se viene Alves Ya repuso a Bascal Ya hizo el lateral Busca Pérez Domina Maxi Pérez Entrega por el medio Al 1 a 0 Es la segunda parte De penal Maximiliano Pérez Se le escapa En el segundo tiempo La igualdad La asistencia de Ligüera La definición de Maximiliano Pérez Phoenix 1 Liverpool 1 Tanubio 1 Villa Teresa 0 También por 1 a 0 Fue el resultado En el parque Artigas de las piedras Victoria visitante Maximiliano Pérez De tiro penal Salida de Zaspe Entregando para Ligüera Maximiliano Pérez Cavallini por el primero Adelantado El número 9 Adelantado Habla bien español Perfecto Perfecto Ligüera para Pérez Adelantado Pérez Liga de Quito Se viene Phoenix El toque al medio Para Pérez Gol 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 Salida equivocada De River Cuando parecía ser Una pelota sencilla Pero aparece muy solo Maxi Pérez Para definir Cuando no había podido Sortear Esa estrategia De dejarlos En posición adelantada En varias oportunidades La ganó Ferro Se viene Pérez Ataca Phoenix Lucas Cavallini Le sale Dejando para Cristian González Cavallini Ligüera Se viene Cavallini De contra Phoenix Dejó por el medio Para Pérez Se le pegó Pérez Ya calientan Los suplentes De los dos equipos Rebotó la pelota En FedorZuk Y aprovechó el rebote Maxi Pérez Dejó para Cavallini Ataca Phoenix Pisa el área Cavallini La pes Levanta Cavallini Para Pérez La bajó Para Ligüera Llega Esquetino Por este lado Golpe de cabeza De Esquetino ¿Quién va a ser El último vitete? Waterman Pérez El envío De Pérez Va a ser tiro de esquina Corner para Phoenix Ya 47 No se deje presionar Vitete Pero para mí Se va a ir El jugador jumbo Del partido Maxi Pérez ¿Quién va a ser ¡Atención! ¡Atención! Se viene Maxi Pérez, hace bien la jugada, el uruguayo, perfil izquierdo, se le complica... ¡Uy! ¡Ya jugada hizo! ¡Parenta y cierre en el mexista! ¡Centro! Maxi, impresionante con esta jugada... Maximiliano Pérez, el que entró al área, Maximiliano sigue, le va a pegar, el centro es muy bueno... Y toca este pase largo para Maxi Pérez, tiene el cuantos y en el fondo, Fraga... Muy buen movimiento de Pérez, aquí vemos cómo deja correr la pelota y en el punto más correspondiente con la pierna derecha nos queda fuerte... Aquí viene el tiro... ¡Pelota detenida! Cerca una chilena que intentaba el argentino Maxi Pérez... Sexo 2 Pod dollar ¡Gol! ¡Gol! Este es el sudamericano Maxi Pérez Este es Maxi Pérez en el charco Después recuperación de Pérez y allá va El charroa tiene espacio para moverse Le pica Orozco, lo va a buscar Balón para Maxi Pérez Allá va en la conducción Toca el corto, perfil, aguanta No, bueno Él me canta por este sector de la derecha Donde aparecía Maximiliano Daniel Pérez Este es un grupo argentino naturalizado uruguayo ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.